hola amigos vino nuevamente a mi canal en esta ocasión continuamos con el tercer vídeo de la compra aquí en aliexpress utilizando el casillero internacional de zoom desde venezuela como pueden ver este es el tercer vídeo donde bueno aquí pueden ver aquí en mi canal donde ya es el primer vídeo dice la compra de un producto aquí en aliexpress donde bueno me compré un android tv dice esta compra el 13 de septiembre del 2024 y pueden ver aquí que el paquete de china al casillero internacional de zoom llegó a el día creo que fue el 17 el 17 de septiembre llegó el paquete y ese mismo día el 17 de septiembre yo hice la pre alerta que el segundo vídeo este que tenemos aquí el segundo vídeo de la compra de aliexpress donde realicé la pre alerta de este producto para que bueno es un sepa que yo hice una compra en aliexpress y ellos puedan registrar el pedido y todo eso como pueden ver aquí en zoom en la plataforma de zoom pueden ver aquí en mis envíos ya la a su ya me avisó o sea dice la pre alerta del 17 de septiembre y el 18 de septiembre ya ellos me avisaron de que mi producto estaba en la en el casillero de zoom en las oficinas de zoom allá en el depósito así que pueden ver aquí en mis envíos como pueden ver aquí ya pueden ver que tengo aquí un producto la fecha que llegó fue el 19 el 19 9 24 se registró aquí en la plataforma y este pueden ver aquí que bueno está en espera de pago del producto o sea del paquete para que sea enviado para acá para venezuela así que este pueden ver aquí que el peso total de 0,21 kilogramos y el flete o sea lo que tengo que pagar sería 9 como a 20 dólares no sé si es bastante elevado pero estamos utilizando servicios aéreos tal vez por eso el costo así que pueden ver aquí ustedes acá su conclusión aquí toda la información otra cosita algo importantísimo que no realice a la red de realizar la prea delta es por ejemplo aquí en esta parte como pueden ver aquí en la parte de prea delta yo no en el vídeo no explique la parte que dice tienes una orden de compra de factura comercial o también tiene que colocar su factura comercial que si me pasó en el vídeo anterior colocarla así que bueno pueden colocarla también y bueno esa la consigue en esta parte ustedes simplemente se van a dirigir a su cuenta para esta parte mi orden y se le va a abrir esta ventanita donde simplemente aquí le dan en orden detalle o sea detalle de la orden simplemente le dan clic aquí y se le abrir otra ventanita donde pueden ver aquí descargar facturas que se la descarga de un archivo pdf o simplemente la descargan y ustedes la colocan aquí en la parte de su prea de la opción y le da una opción para seleccionar el archivo pdf y listo simplemente guardan hay la factura de él casi de la compra requisita aquí en alispre y listo ok ahora vamos a hacer aquí el pago pago simplemente vamos a la parte de envíos vamos a la opción que dice aquí pagar que como pueden ver se les va a abrir este opción donde dice medios de pagos de zoom o que simplemente aquí les sale la tasa de cambio que pueden ver que es 36 con 9 y en la fecha de hoy que bueno estoy recién del pago al 28 9 24 y moneda en usb así que ingresa el número de documentos al número de tracking de nuestro paquete donde ustedes consigue este número de documentos simplemente en zoom aquí lo pueden ver la parte de envío en la parte que seguía este este número que tenemos aquí en el que vamos a copiar y lo más a pegar aquí en dice el número de documento ingresa el número de documento como pueden ver aquí aquí simplemente lo colocan y le damos en consultar ok como pueden ver aquí tenemos ya el número de guía servicio casillero internacional aéreo zoom el monto a pagar serían 339 bolívares con 56 bolívares y bueno puedes pagar con pago móvil visa cl paypal y transferencia inmediata en mi caso bueno yo utilizar pago móvil así que bueno vamos a seleccionar aquí ok como pueden ver aquí nos indica pago móvil servicio zoom banco exterior el rig y el número de teléfono así que bueno estas son todas las instrucciones aquí que pueden ver aquí realmente ingresa el banco donde tienes activos servicio pago móvil realizar pago móvil por el monto total que indica su usando el código qr desde la aplicación móvil de tu banco ingresando manualmente los datos bancarios valida los pagos de su ingresando a tu banco celular documento de identidad y fecha que fue realizado el pago móvil al validar su pago realizarás por correo electrónico una confirmación de la operación algo importantísimo así que bueno voy a realizar este pago y ya regreso y amigos como pueden ver ya realicé el pago móvil aquí coloque los datos que nos solicitan nuestro teléfono cédula la fecha de pago y el banco que realizamos y una vez que le des consultante va a salir la información aquí de nuestro pago de nuestra transacción simplemente le damos aquí en tindamos aquí y le damos aquí notificar ok como pueden ver nos tiene que salir algo así que diga pago exitoso su pago muy ha sido validado correctamente referencia tal se ha enviado información de su pago su correo electrónico así que le damos en ok que como pueden ver ya me indica aquí pago completo validado así que ahora vamos a esperar cuánto tarda ahora el pago lo realicé como comenté aquí en la fecha de 28 28 de septiembre ahora vamos a ver cuánto tarda del casillero de zoom para acá para venezuela cuánto tarda en llegar este paquete así que bueno esperamos con continuamos en el próximo vídeo ya con el producto ya en mis manos de el android tv que compré en alice y siempre así que bueno vamos a ver cómo funciona así que bueno seguimos esperando este pequeño producto que compré en esta plataforma así que bueno hasta luego y hasta la próxima amigos chao